El fin de semana, el lunes a la madrugada, ingresaron cuatro personas de sexo masculino y bueno, se llevaron parte de efectivo que había en el local, cosa que no suele suceder, pero bueno, por un fin de semana largo teníamos algo de efectivo y entraron y se extrajeron una suma importante. ¿Supera los 200 mil pesos? Sí, así es. Con respecto al ingreso en sí, ¿por dónde lo hicieron? ¿Por alguna parte en especial, la parte trasera, delantera? Ingresaron por la parte delantera del local, cortando unas rejas que tenemos en el frente, luego ingresaron por las ventanas de los baños y se dirigieron directamente a las oficinas. ¿Estos movimientos hacen presumir que sabían por dónde ingresar, por dónde estaban los flancos débiles? Sí, aparentemente sabían por dónde ingresar y serenos tenemos, pero aprovecharon un descuido del sereno y bueno, fue cuestión de cinco minutos lo que estuvieron adentro. Y la policía tiene las imágenes de cuando ingresan, de cuando se desplazan por el salón de venta, hay huellas tomadas, así que si bien esta gente entró con máscaras, lentes para sol y guantes, pero bueno, hay cosas que la policía pudo recaudar, así que esperemos que puedan dar con esta gente.